¿Qué es el presupuesto y la ordenanza tarifaria para el 2016? Seguir con el cordón cuneta, la obra de gas natural y un plan de vivienda de 10 unidades. ¿De qué monto estamos hablando? El presupuesto va a alcanzar los 35 millones de pesos para el 2016, un 22% más del que vamos a terminar este año, el 2015. ¿Con respecto a las tarifarias y a los impuestos también se ha producido una suba? Sí, ha sido muy disparo el aumento que hemos tenido, no le hemos aplicado un porcentaje a todos por igual. Por ejemplo, el servicio de agua potable, el mínimo pasó de 40 a 50 pesos, así que tenía un incremento del 25%. Y después lo que es la tasa de la propiedad, una familia que hoy pagaba 140 pesos va a pasar a pagar 170 pesos y tasa comercial va a pasar a pagar 270 pesos como mínimo. Además de esas tasas, ¿se incluyen otras? Sí, sí, el municipio cobra otras tasas como son el sellado de las guías de Hacienda, por el traslado de Hacienda, que va a tener un costo de 10 pesos para ganado mayor, ganado vacuno, como por ejemplo, y para ganado menor de 5.50. Después hay otras tasas que se cobran por los servicios que presta la municipalidad, traslado de agua, recolección de escombros y demás que se cobran, que no son tasas importantes. Pero lo que hacen los servicios esenciales, que es el alumbrado, la recolección de residuos, el mantenimiento de calles, el servicio de agua potable, esos son los más importantes. Y después tenemos para el impuesto a los autónomos motores, que es el valor, tomamos el valor que da la provincia, que utiliza la provincia para la liquidación del impuesto a infraestructura social. Y nosotros, a los que no tengan deuda, les vamos a dar una bonificación del 20% en la alícuota, que la alícuota general es del 1,5% sobre esos valores que determina la provincia. Al que no tenga deuda, repito, el 31 de diciembre, va a tener una bonificación del 20% en la determinación del impuesto. Y después, si opta por el pago anual, tanto de tasa de la propiedad como impuesto al automotor, va a tener una bonificación del 10%. Además, hablando de los bonos, se ha visto una novedad esta semana, que van a entregar el bono navideño. ¿En qué consiste? ¿De cuánto es? Bueno, el monto del bono va a ser de 1.000 pesos, por única vez, por la fiesta. Y bueno, el análisis que se hizo fue, siempre entregamos una caja navideña más una orden de compra y demás, pero estuvimos evaluando el costo que hoy tienen los productos navideños. Y la armó de una caja y dándole, en vez de darle una orden de compra, como le veníamos dando en los años anteriores, decidimos darle directamente el efectivo para que la gente decida en qué gastarlo, en lo que quiera. ¿Para cuántos empleados es este bono? Y estamos hablando alrededor de unos 90 empleados, más o menos. Gracias. 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 Gracias.